Venimos ya hace alrededor de tres meses trabajando con el cuerpo delegado de las diferentes obras y bueno, con la ayuda también de las diferentes seccionales de acá de Santa Cruz, trabajando todo en conjunto, bueno, para poder organizar algo grande para los muchachos, ¿no? El día domingo 7 ya vamos a estar, a partir de las 1, ya van a estar abiertas las puertas del Boxing Club para, bueno, para agasajar a los hijos de nuestros afiliados. Era, como le digo, primera vez que se va a hacer por parte de nuestro sindicato en acompañamiento, bueno, por supuesto, de la nueva dirigencia de nuestra entidad sindical. Contanos cuál va a ser la propuesta para este día. Bueno, vamos a tener lo que es un espectáculo bueno de música, juegos para los chicos, también va a estar, bueno, vamos a tener creo dos o tres payasos, va a haber sorteos de juguetes, juegos de los cuales, bueno, van a participar, queremos hacer participar la familia principalmente, o sea, que participe junto a los hijos de nuestros afiliados, bueno, para, bueno, como le digo, o sea, para tratar de hacer algo diferente, ¿no? Y trabajar más en la parte social, que era algo que venía muy quedada la UOCRE, bueno, hoy en día estamos remontando nuevamente. Te cambio un poco del tema, bueno, sigue el reclamo en las puertas del Ministerio de Desarrollo de la Nación, bueno, esperando seguramente algún tipo de novedades. Sí, sí, por supuesto, seguimos toda esta semana, bueno, ya hoy día terminando la semana, hasta el momento sin novedades. Es una lástima, se tratamos, bueno, pasando otro mes, los compañeros están con la gran necesidad de, bueno, de por lo menos arreglar un poco de fidel a la olla, como quien dice. Y bueno, nosotros, por supuesto, poniendo la cara como sindicato y haciendo el frente a esta situación, lo cual, como yo siempre recalco, es algo que se tiene que hacer cargo del Estado, tanto provincial como nacional, pero bueno, nosotros como sindicato, y por la memoria de nuestro jefe, Carlos García, que por ahí muchos lo recuerdan, fue lo que nos enseñó a hacer este tipo de trabajo, el cual venimos haciendo día a día y trabajando para el compañero desocupado, así como también para el compañero que está trabajando en la obra. Oscar, ¿tuvieron algún contacto en estas últimas horas con los referentes del Ministerio para ver si se puede llegar a una solución? Hasta el momento, la única palabra, o sea, que venimos escuchando que, bueno, que está aprobado, que manden la mercadería, pero no nos dicen cuándo, entiendo, que ya como le digo, va pasando un mes más, la gente está con la necesidad, los compañeros de, bueno, para comer y diferentes cosas que conllevan, o sea, tener una familia, en el cual, bueno, como le digo, nosotros vamos haciendo el frente hasta donde más podemos. ¿Se van a tomar otras medidas en caso de no tener novedades? Si para la semana que viene, bueno, ya no llegamos a tener novedades, seguramente vamos a volver con el acampe afuera de lo que es el desarrollo de la Nación. Bueno, la preocupación seguramente ante todo este contexto económico difícil que hoy se vive, la desocupación que se siente fuerte, ¿no?, en la provincia de Santa Cruz. Es una gran preocupación más para la rama nuestra, ¿no?, que es la construcción y sabemos, bueno, todo el factor climático que tenemos y diferente, bueno, parte de la economía que mayormente acá las obras que tenemos paradas son todas bancadas a nivel nacional y lamentablemente, bueno, acá al sur nos han cerrado el grifo para todos los que vivimos acá en la zona, o sea, todo lo que es Santa Cruz, hoy en día estamos con una gran necesidad de trabajo. Acá, por ejemplo, en Río Gallego tenemos 600 compañeros desocupados, en zona norte tendremos 3.000, 4.000 y no sé si un poco más de compañeros desocupados. Y bueno, en las diferentes localidades también donde tenemos delegaciones de UOCRA estamos con la bolsa de trabajo y bueno, está bastante jodida la mano. Y bueno, nosotros haciendo el frente, como le digo, a la situación, pero se complica, la verdad que se complica, es como subir cuesta arriba, se nos va, se nos va bastante cuesta arriba.